Miren, hace justamente un año, bueno, en dos días, habrán pasado, habrá pasado un año completo de la famosa inundación que ocurrió en el Distrito Nacional. Todos ustedes recuerdan porque fue algo prácticamente fatídico que consternó a todos los capitalinos, porque el que estaba trabajando o el que estaba en movimiento y dejó su casa sola con sus hijos o con la trabajadora o que tenía que hacer algún tipo de movimiento. Recuerda esa desgracia, lo que fue para esta ciudad, que más de 3.000 vehículos fueron dañados o inundados y tuvimos pérdidas por más de 40.000, 50.000 millones de pesos, solamente en carros, sin contemplarlos, sin contemplar apartamentos, inclusive en alguna zona y casa que se inundaron por estas inundaciones, valga la redundancia. Este caso, yo creo que es un caso que nos llama la atención y que fue una alarma nacional en ese momento, porque luego que pasó eso, ya, como todo en República Dominicana, todo hace un pico de comunicación, una crisis, todo el mundo se queja. Luego pasó y luego a los tres días, eso a nadie, absolutamente a nadie le importa. Ya estamos al cumplir un año. Para cumplir un año, la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Qué inversión se ha hecho para que si ocurra nuevamente un pico de agua a ese mismo nivel como ocurrió, no pase esa tragedia como pasó? No, absolutamente nada. Si vemos o buscamos notas de prensa de la fecha, veremos que desde la alcaldía del Distrito Nacional se anunciaron que se hicieron filtrantes, pozos, que se limpió drenaje y todo eso. Y que iban a instalar 300, 200 inbornales nuevos. No se ha visto un solo instalado. Pero el temor no es que se lo instalaron o no, porque ya sabemos que en el juego de la política el bulto mediático juega una función esencial. Esa es la principal función del teatro. Lo que pasa es que si nos llega el agua como ha llegado, esto será una catástrofe. Hace poco acaban de anunciar una licitación. Pensando, me imagino, en este mismo tema del drenaje pluvial y la problemática que ha ocurrido. ¿Por qué? Bueno, antes de pasar a ese punto, ¿por qué la Máximo Gómez usted no la ha visto nunca inundada? ¿Usted qué me está viendo a mí en YouTube? Y que comente, comente ahí abajo, ahí mismo comente que me está viendo, que me está escuchando o que me está escuchando en la radio. ¿Por qué en la Máximo Gómez hay un sistema de drenaje? ¿Por qué? Por el metro. ¿Por qué la nuña de Cáceres no se inunda? Ah, porque la nuña de Cáceres hubo una solución del drenaje y por debajo de la tierra hay un túnel que te saque el agua hasta el Mar Caribe y ahí tampoco hay inundaciones. ¿Por qué las demás calles se inundan todas? Porque no tienen soluciones del drenaje. Y porque tampoco se limpian de manera preventiva los inbornales y no hay entonces un sistema de limpieza ni de recogida de basura efectiva. Pero ahora se acaba de hacer una licitación y me llama mucho la atención porque yo quiero que se haga un drenaje pluvial. Todos, eso debería ser un pacto nacional y obligar al gobierno, al que llegue, como el 4% para la educación, a tenerlo obligatoriamente y que firmar un pacto por el drenaje pluvial de la capital. Eso es obligatorio, como el 4%. Pero acaban de anunciar ellos hace poco una licitación de emergencia, de urgencia, pero usted está escuchando. La alcaldía del Distrito Nacional, David Collado, duró cuatro años y ahora Carolina tiene cuatro y ahora te quieren quemar drenaje o no es un drenaje tampoco, porque son pozos que van a hacer con rejillitas para que entre el agua por ahí, que tampoco es una solución. Pero de emergencia, de urgencia, 300 pozos, 200 pozos, a quemarlos, ¿quién se quiere ganar esos cuartos ahí? ¿A quién le quieren dar esos cuartos? Excepción y violando todas, bueno, no es una violación porque también es permitido eso, pero cuando tú violas todos los procedimientos es porque tú no tienes, lo saltas todo y también, y tú puedes hacer eso, ¿sabes cuándo? Cuando tú no tienes eso en tu plan de compra, entonces nunca estuvo en el plan de compra, el drenaje pluvial o el supuesto drenaje, porque no creo que sea la solución. Pero esos pozos, ¿qué van a hacer? Nunca estuvieron en planes desde el ayuntamiento, ya en siete años consecutivos, que tiene el ayuntamiento de la capital en manos del PRM. Yo creo que esos supuestos pozos, violando la norma, volándosela, alguien se quiere ganar unos cuartos, y en vez de ser una solución fácilmente, aquí lo que hay es una desgracia y un gran negocio con el drenaje pluvial. ¡Gracias!